Almacén Jerusalén para toda su familia, estamos en el barrio chino, en Cartago, en Pérez Celedón y en el centro de San José, como la tienda Dubái City. A tu servicio tenemos los siguientes departamentos, electrónica, caballeros, cuidados personales, damas, niños, niñas, hogar, zapatería, mueblería, perfumería, juguetería, decoración y cocina, con un personal que está deseoso de atenderte, los mejores precios y el mejor respaldo, Almacén Jerusalén para toda su familia, teléfonos 2591-5715, 2591-5706, en Cartago, 2256-6207-2556-6190, Almacén Jerusalén.